Música Corazones problemáticos de Moonlight Girl 86 Corazones problemáticos Usted no puede retar a un duelo al jovenavo en su propia casa ¿Al joven qué? Al joven amo en su propia casa Objeto Jack, el fiel asistente de la tía abuela Ante la situación disparatada y tensa que de repente se vivía en la mansión Donde, de un momento a otro El joven Andri y el invitado Terrence Cranchester Habían decidido enfrentarse a duelo Mandando a preparar y ensillar dos caballos Para realizar Una carrera esa misma tarde Por los vastos terrenos de la propiedad Véalo por el lado positivo Recalcó Terry con sarcasmo Mientras se ajustaba los guantes negros de la equitación Es la oportunidad de Broward De demostrar que tiene agallas El inglés con su mordacidad No perdía de vista a su enemigo Indicándole que ante todo No se iba a dejar vencer No te parto la cara, Granchester Solo porque Candy está presente Pero te aseguro que después de esto Te arrepentirás de haberte metido conmigo Y con mi familia Antony que estaba al otro lado de la valla No perdí la oportunidad de responder Estaba preparado Estaba preparado Al igual que Terry ya con el traje puesto Listo para competir Pero aún esperando Mientras terminaban de alistar su caballo ¿Me estás amenazando, Broward? Será mejor que controles tu lengua O llegando el momento no tendré piedad contigo Voy a patearte el trasero Respondió el muchacho castaño furioso Yendo hacia él Pero el preocupado Jack Se interpuso en su cuerpo Para evitar que traspasara la pequeña cerca Que separaba el camino Donde se realizaría la competencia Del extenso jardín principal Cercano a la mansión Terry Se detuvo fastidiado Por Dios Alguien debe detener esto Joven Antony, por favor Apeló a su buen juicio Para que no se cometiera una locura El asistente se dirigió Hacia el otro lado de la moneda Hacia Antony Quien entonces fue rodeado Por sus primos y amigas Al ver que la pelea entre él Y el rebelde Se encendía Joven Antony, por favor Desista Pidió Jack Sin poder dejar de echar un vistazo De vez en cuando A las nubes cargadas de lluvia Que se cernían bajas Sobre sus cabezas Amenazando por descargar De cualquier momento a otro Mire cómo está el día de lluvioso Puede ocurrir una desgracia Es cierto Es una locura Mira el suelo Está todo cenagoso Intervino también Styr El más sensato de todos Simplemente no le hagas caso Al talado de Granchester Aún estás a tiempo de asistir Desiste de esa tontería Si lo haces es como darle gusto En lo que quiere Recomendó Archie Antony, por favor Recordatorio de los demás Ninguna condición climática Le iba a hacer desistir De vencer a su oponente En ese desafío Tenía años de experiencia Y clases de equitación A su favor Por lo que se sentía confiado Pero sobre todo Le movía el coraje Por defender el honor De su dama Luego se dirigió a ella Para tranquilizarla Tomándole con calma El delicado rostro Entre sus manos No te preocupes Amor mío Todo estará bien No te decepcionaré Le dijo dándole un beso En la frente Para después colocarse El casco Y subirse enseguida Con agilidad Al caballo Que ya había traído El mozo De la cuátara Ten cuidado Por favor Le recordó Candy Con el corazón en vilo Mientras Patty Y Annie Permanecían a su lado Abrazándola Para confrontar Para confortarla Señor Por favor Recapacite Insistió Jack Hasta el último Final Yendo tras él Su labor Era vigilarlos Así como velar De que estuvieran bien Y la cumplía Cabalidad En especial En los casos En que la señora Elroy Se encontraba Ausente U ocupada Para variar Esa era una De aquellas situaciones Ya que las tardes La matriarca La destinaba Para descansar Y a esas horas Debía estar tomando Su siesta Reparadora E infaltable Por la cual Daba estrictas órdenes De que nadie La molestase Me hacen el favor Y aquí Nadie me molesta ¿Entendieron? Dijo la señora Como la ven Los jóvenes Sabían que aquello Y por eso De forma estratégica Como Langostas Planearon De forma estratégica Esperaron Una media hora Después del almuerzo A que se durmiera Cuidadito Estaba durmiendo La señora Elroy Como la ven Esperaron que se durmieran Para que llevaran A cabo Sus planes Que de seguro Hubiesen sido Truncados Y terminantemente Prohibidos De enterarse Ella El fil asistente Después de notar Con su sentido Agudo Movimiento Y actividad Inusual En los jardines Se había dirigido Cautelosamente A informarse De lo que pasaba Creyendo Que se trataba De alguna Travesura O quizás Otro de los Acostumbrados Malogrados Inventos De Alistair Corwell Pero Había se quedado Impactado Al enterarse De la verdad No obstante A esas alturas Las cosas Ya estaban Hechas Y al notar Que ya Nada de lo que Objetara O recomendara Sería tomado En cuenta Decidió Ir a poner Al tanto De todo A su patrona A una sabienda De la buena Reprimenda Que le daría Y del susto Que sin querer A ella Le haría pasar Al tener Que interrumpir Su sueño Ya había ocurrido Una vez En un accidente Y no podía Permitirse Que sucediera otro Así que Regordete Y todo como era Olvidando por completo La elegancia Que siempre Se empeñaba En mantener Salió corriendo Lo más rápido Que sus cortas piernas Le permitían En dirección A la mansión Que se levantaba Varios metros Más allá De los senderos Donde se encontraban Mientras tanto El grupo De jóvenes Había Una conmoción General Pero ¿Cómo es posible Que esto suceda? Archie ¿Cómo se lo permitiste? Annie Que hace poco Había llegado a la ciudad Aún no entendía Cómo de un momento A otro Se había suscitado Todo el asunto Le reclamó En esos momentos A su novio Por su falta De seriedad Al momento De intentar Convencer a su primo De claudicar el desafío Sabía lo peligrosa O comprometedora Que era la situación Después de lo ocurrido Al mismo Anthony Con anterioridad Además iba en contra De las reglas Impuestas por la tía abuela No era bueno Tentar al destino De nuevo Me preocupa mi primo Pero sé que Se va a cuidar Anthony No se va a dejar vencer Es un hueso duro De roer Y ese cretino De Granchester Lo necesita Es alguien Que lo ponga En su lugar Archie opinó Demostrando La profunda fe Que tenía en su primo Y acto seguido Se paró En la verja Para alentarlo Vamos Anthony Vamos Anthony Pero Candy Que estaba al lado De ellos Temblorosa Y hecho un manojo De nervios No podía tener La misma confianza De que todo Resultaría Sin novedad Tranquila Candy No ocurrirá Nada malo Ya verás Le animó Patty Confortándole A la chica rubia Sin soportar más Ocultó su rostro En su hombro Para llorar En silencio Debió ocurrir Algo grave Para degenerar Todo esto Profirió Anthony Sobre la situación De la cual Nadie quería Dar respuesta Entonces Interrojó A Patty Quien era la única Que se mantenía Lo suficiente Calmada ¿Qué fue lo que pasó Patty Tú sabes? Mas esta vez Patricia solo le esquivó La mirada Notándose de repente Algo nerviosa Y no le respondió Miren Pero si va a montar A Nerón La voz impresionada De la pequeña Garlota Hija de la mucama Señalando a Ter Le distrajo Un momento El caballo Elegido por él Era otro Que aquel ejemplar Negro arisco Que era designado Casi completamente Para las labores De cultivo Del huerto De la mansión Y que solo Unos cuantos Mozos experimentados Podían dominar Sin embargo El atlético Muchacho Con destreza De pantir Se subió a él Sin tomar en cuenta Indicaciones Ni recomendaciones Porque sabía Lo que estaba haciendo El pequeño Dennis Que lo admiraba Y veía en él Un modelo a seguir Estaba parado Junto a Elisa Quien permanecía Igual de sorprendida Que los demás Por la repentina Competición Que se iba a llevar A cabo No hay duda El tío Se las va a jugar Todas Opinó Estir Apoyándose En la cerca Observándolos No había nada Que hacer Reconocía su valentía Ese osado loco Respondió su hermano Con desprecio Junto a él Aún no puedo creer Que sea hijo de Eleanor Es como producto De mis peores pesadillas Lamentó Arche Llevándose las manos A la cara Y echando la cabeza Hacia atrás Haciendo sonreír A los que se encontraban A su lado Al recordar la noticia Esa indiscutible verdad Que hacía pocos meses Impactara a todos Cuando Terry y Anthony Estuvieron posicionados En la línea de partida Una raya trazada Previamente en el suelo Por uno de los mozos De las caballerizas A quien había pedido Colaboración en el reto Se observaron ambos Mutuamente con odio Como midiendo El potencial De cada uno Mejor di tus oraciones Brower Terry fue el primero En recomendarle Con burla Prepárate tú Gran Chester Porque comerás El polvo Respondió Anthony Sin una pisa de duda Y una profunda furia En su mirata Que Terry Con claridad Pudo distinguir Eso está por verse Agregó muy seguro El momento de concentrarse Llegó Y los dos fijaron Sus vistas En el camino Y entonces Otro de los peones Se encargó De disparar Una bengala Dando comienzo A la competición ¿Quién ganará Esta grandísima carrera? Lo sabrán En el siguiente episodio O sea En la siguiente parte Dios me los bendiga La hago cortica Porque ustedes Están esperando El capítulo ya Entonces ya Se los voy a dar Y ya les paso A la siguiente parte No pierdan Esta increíble carrera De Terry vs Anthony En los caballos Anthony se caerá De nuevo del caballo Y morirá O ahora morirá Terrence Granchester Descúbralo En el siguiente episodio